Hola, 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 soy su amigo Lambda Delta, sean bienvenidos a un nuevo video de Umineko Golden Fantasia. Y pues sin más preámbulos, y después de varias semanas de haberlo retrasado, al fin, toca la ruta de Vertastel y Lambda Delta. Así que pues, iniciemos. Hey, Ber, ¿a qué quieres jugar ahora? Beato nos ha mantenido entretenidos por un buen rato, pero ya casi es hora. Sí, ¿no? Ya, ¿no? Ya está, ya sabes, es hora de exprimirlo. Ah, es que vamos a jugar con más grande. A las que solo me recordar, no nos riegas. Ah, es que... No te preocupes, pero si no te preocupes, ¿no? Es malo, pero... La mujer es suficiente para yo. ¿Tienes que... ...que no te pierdas de lado y no te pierdas? Soy la única bruja que necesitamos aquí. Si tan solo se rindieran y muriesen. Aquí, nosotros. ¿Quién está en el juego? ¡Muchemos! ¡Vamos a decidir el campeonato! ¡No! ¡No lo he hecho! 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 Ah, no alcance a darle. Como vemos en el principio, no creo que sus intenciones sean algo bueno. ¡Vale! ¡Vale! No quería que saliera eso. Es imposible cubrirse este metamundo. Ese ataque meta. Bueno, pues ¿qué podría decirles de estos dos personajes? Voy a empezar por explicar las habilidades de estos personajes. Bueno, por lo que respecta a Vercastle, su habilidad reside en que nos permite hacer que la barra de meta dure más al momento de activar metamundo, para poder hacer así más veces el ataque de metamundo. Por otra parte, cuando no tenemos llena la barra de meta, hace que se llene con más rapidez. Y pues por lo que se refiere a Lambda Delta, su habilidad nos ayuda a minimizar el nivel que tengamos de llenado de la barra para la guardia. No sé si se podrán fijar que debajo del HP de Engie, o la mía también, pero es más notable en la de Engie. Hay una barra rosa. Esa barra se va llenando cada vez que nos cubrimos de un ataque, y al momento de llenarse a su límite, estalla y hace que perdamos la guardia, dejándonos expuestos. ¿Pero que no me interesa? ¿No hay que dejarme de volver a mi casa? No hay que volver a mi casa. ¿Todavía intentas desobedecerme? ¿No necesitas el milagro de que tu familia regrese a casa? Eso es... Por favor, regresa a casa, Onishan. Eso es por lo que no es malo. Es un tipo de maldito y maldito. ¿Qué es un maldito? Aquí es el límite de nosotros. ¡Eso no es maldito! ¡Eso no es maldito! ¡Eso es maldito! ¿Y por lo que ha querido que continuemos de esta vez? Ya no es bien. ¡Hm! ¡Felicidad de hacer un segundo! No sé. ¡¿Qué tal vez? Bueno, como les seguía diciendo... ...en lo anterior... ...la habilidad de... ...de Landa básicamente hace eso. ¿Vieron ese... ...ese estallido de... ...de corazón? ¡No, no hay nada! Y eso es lo que hace que el nivel de la barra de guardia crezca un poco. Y eso es lo que hace que el nivel de la barra de guardia crezca un poco. Y eso es lo que hace que el nivel de la barra de guardia crezca. Y eso es lo que hace que el nivel de la barra de guardia crezca. Y eso es lo que hace que el nivel de la barra de guardia crezca. Y eso es lo que hace que el nivel de la barra de guardia crezca. Y si se fijan, otra cosa también. Con Vercastle, esos cristales que tiene salen simplemente al quedarse parados o no hacer ningún ataque. Y sirven para tirarlos de esta manera que lo estoy haciendo. Me está pegando mientras les estoy explicando esto, pero está bien. Y pues haciendo esquineado hacia abajo con el ataque medio o fuerte los tiras. Y pues esquineado hacia abajo en el aire con el ataque fuerte es con el que los tiras desde el aire. Y que siquiera se puede hacer nada de la barra de guardia crezca, solo se interpone en el camino. ¡¿Que eso es cierto?! ¡Que el corazón de la barra de guardia crezca es el poder! ¿Que te volverá? Ayer, hasta en la noche se mataron hasta que se mataron, y luego a las hermanas, te mostraré a las hermanas perfectamente. Y te voy a enseñar a ti. No, 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 no. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso es consciente que no lo voy a dar! ¡Gracias! ¡Solvete! ¡Solvié! ¡Solvete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Fuera, pepe! ¡Muy bien! Es como si hacemos un proceso para despegarles... ¡Muchas gracias! ¡Solvete! ¡Adoles! ¡Solvete! ¡Adoles! ¡Adoles! ¡Adoles, no lo voy a hacer! No le cuento, pero me cuento el hecho de que no sé que todo play de juego. ¡Me duro! ¡Esriesga! ¡Suscribete! 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 ¡Las gracias de que te cuento! ¡Sí! ¡Helec con el poder de unositados! ¡Gracias! Pasa de arriba, lo que nos va a pasar en el cajón. No nos da nada más. No puedes hacer daño en el aire. Te he dicho que esto no quiere. Tienes que estar en el cajón. No puedo para ti más que esto, pero... ¡Ótvelo, Mar! Y bueno, con Lambda Delta... Lambda Delta tiene un ataque en el cual se hace... ...U hacia atrás con cualquiera de ataque, SS. ¡Doctor! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Soy! ¡Mira! ¡¿Qué es?! ¡Sí, de verdad! ¡Obrigens, te entiendes! ¡No te vayas! 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 ¡No te fayas! ¡Se vayas! Es mi culpa! ¡Que puedo despegar! ¡ wants to atentas! ¡Aaah! ¡Vayas! ¡Demono! ¡Déjate! ¡No, no, 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 no! También tiene una acción en el aire, que es abajo y el golpe fuerte. Eso lo usan muchos para poder iniciar un combo, ya que te lo permite. ¡Ah, logré ganarle! ¡Ya, cogero! ¡Wings! ¿Hace poco de ese juego con Wings? Puedo ganar un ataque para continuar. ¿Te puedes perder la guerra? ¿En serio? ¡No puedo faltar a mi personalmente! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¿No lo puedes ver si tienes que ganar? ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! Es una cosa que me aprecio mucho a un奇妙. El juego de los que me gustan, y a la última vez, me lloran y me lloran. ¡No me lloran! ¡No me lloran! No pasa como les plazca, para después destrozarlo y finalmente burlarse de él. Sí, sus villanías me dejan en shock incluso a mí. ¡Esto es nuestro juego! ¡No te gustan a lo que quieran! Así es. Es un juego muy importante para ustedes. Pero no es diferente a nosotros. Pero para nosotras es completamente diferente. Es solo un pequeño juego en el interminable mar de fragmentos. Exprimirlo, pisotearlo y burlarnos de él es nuestro deleite. ¿No es así? No podemos correr de eso. Nosotros no podemos correr de desgracia. No podemos correr. No podemos correr de desgracia para que nos desplieguemos. Esa es la única manera de la cual podemos escapar de nuestro aburrimiento. Ese jamás desaparecerá. Solo podemos tratar de olvidarlo por un momento. Ok, básicamente vamos a aplastar el juego de Beato solo porque están aburridas. No podemos correr por un momento. Aquí vamos. Ahora vamos. ¡Ah! 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 Bueno, ahora con unos pocos ataques de verde. Este ataque puede servir de muso. Ya que te ayuda a dar un golpe extra o puedes incluso dejar al oponente arrinconado. Ah, no le pegó. Ah, demonios. Y pues el otro en el que da vueltas que hice en el aire o se hace un Soryuken hacia adelante con el de ataque. O bueno, adelante, abajo, adelante y el de ataque. Eso lo puedes hacer tanto en tierra como en aire, como pudieron ver. No te pierdas. 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 Pero ya si no, no te pierdas el ataque. ¡Ah, no! Ya. Ya, ya. Si vi tu es como en el aire o en el aire o en el aire o en la frente o en la frente. ¡Suscríbete, Beato Ritchie! Hey, Beato... Es la última vez, y... te lo enseñaré a decirle a que el crimen del caso. ¿Quién es? ¿Eso es lo que nos enseñará? 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 Como si te lo fuera a decir. Nadie puede alcanzar ese conocimiento, a menos que piensen por ellos mismos, y conozcan el corazón. ¿Eso es lo que me gusta pensar? Solo quiero saber la respuesta. Y... ¿Y tú? ¿Eso es lo que nos enseñará? ¿Eso es lo que nos enseñará? ¿Eso es lo que nos enseñará? A mí no me gusta pensar. Solo quiero saber la respuesta, para luego andar por ahí, actuando como si lo hubiese descubierto por mí misma. Ahora, esto estoy seguro que fue un rocazo para nosotros los lectores de la novela, ya que... como Ryukishi no nos dio la respuesta, muchos se desilusionaron al... no saber lo que en realidad pasó. Es por eso... no te lo diré. 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 Eso pensé. Es por eso que destrozaré todo, perdón. Si no me dirás la respuesta, ya no me interesa. Destrozaré tu estúpido tablero, de juego en pedazos. Lo insultaré, y me burlaré de él. Ahora aquí está lo interesante. Probablemente solamente sea pensamiento mío, pero creo que Ryukishi reflejó todo aquello que él sentía respecto a los lectores en esta ruta. Ya que si vemos el comentario de Lambda Delta que dice No me gusta pensar. Quiero que me digas la verdad, y quiero hablar como si yo lo hubiese descubierto por mí mismo. Eso para mí le puso mucha atención en esto, porque me dio a entender que Lambda Delta en este caso representa a esas personas que leímos la novela y nos decepcionamos al final porque no nos entregó una verdad tal cual como lo hizo en Higurashi. Y me incluyo porque pues en cierto momento yo me quedé así de... Yo pensé que iban a decir la verdad. Y al principio sí me medio molestó, pero después de leer el episodio 8 tal como es, la verdad al final no me importó. Pero hay otra gente que sí le importó. Y aquí viene lo que dice Vercastle, lo que acaba de decir Vercastle, que por eso va a destrozar el juego de Beato. Esto yo pienso que lo que se vio reflejado a que mucha gente cuando Ryukishi hizo esto con el episodio 8 de que no mostró la verdad tal cual como era. O sea, no explicó qué es lo que pasó en realidad. Muchos empezaron a quejarse de ese trabajo y terminaron por dejarlo de seguir. O algo así escuché. No lo sé. Solo quise conectarle de alguna manera. No sé quiénes estarán de acuerdo conmigo. Simplemente le estoy dando demasiado vueltas a esto. Solo era una anotación, por así decirlo. Bueno, continuemos. Si esto es aburrido, no te lo perdonaré. Vas a obtener el castigo de la hamburguesa también. Jajajaja. Se me fue ordenado darles a nuestros invitados las más calurosas de las bienvenidas. Esa es referencia a Inge. El castigo de la hamburguesa. Mi te escuché. El castigo de la hamburguesa está en verdad. Una de las da. Este es el que no deja de nada. ¡Mka! ¡Se acercará a los nosotras! ¡Te acercará a los dos mascaras de matar. ¡Suscríbete a este número de Tresodos! ¡Suscríbete a Sonsribe! ¡Yuda a los dos! ¡Suscríbete a Sonsribe! ¡Suscríbete a Sonsribe! ¡Suscríbete a Sonsribe! ¿Qué? ¡Suscríbete a Sonsribe! ¡Suscríbete a Sonsribe! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fu-aquela! ¡Aaah! ¡Un pepio! ¡No puedo subirlo! ¡No puedo subirlo! ¡Ok! ¡Estoy bien! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡En la pared! ¡No puedo subirlo! ¡Un pepio! ¡No puedo subirlo! ¡Nae, no puedo subirlo! ¡Nae! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Muchas veces cuando derrotas a un personaje con el meta de Vern sale esa animación al final. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Te lo haré? Si tienes una arma de 10, ¡suscríbete al final! ¡No, no, no! Tienes razón en eso. Te dejaré escapar. Solo necesito de un arma en tus manos y la tragedia se volverá a levantar. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡No! ¡¿Quién se le ocurre así?! ¡¿Quién se acerra a este Akam?! ¡¿Qué? ¡Vale! 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 ¿Eso es algo que no te preocupes? No me parecen tanto de una mujer ni un cabello. No hay nada que moleste. Ese no es el tipo de cara que una chica debería tener. Puede que esta pareja vaya a ser difícil, ya que estamos en la sexta pareja si no me equivoco. Y Lambda Delta está con George. ¡Vale! 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 ¡Ah, demonios! ¡Hay que aprovechar! ¡Ah, no le pegó! ¡Le pasó por encima! Creo que ese ataque de corazón es... Por el momento, la única función que le he encontrado es alejar al oponente. Ya que si te están arriconando y lo haces, lo manda hacia el otro lado. A ver, observen. ¿Vieron? ¡Ah, demonios! 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 Creo que es muy raro que... ...Landa Delta haga counter en el meta. Ya que, por lo general, otros personajes... ...ya me lo habrán contrarrestado. No, no es tan triste. ¡No, amigo! Los Theni, ven su mano. ¡Landa Delta! ¡Aguien! ¡No, pero en verdad! Y solo me deja que... ...mortar de nuestra amistad. ¡Ah, demonios! ¡Ah, demonios! ¡Aguien! ¡Ah, demonios! ¡Ah, demonios! ¡Vel! ¡Verdad! ¿Por qué me has ganado? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No lo agradezco! Vamos a ganar, ya que ambas estábamos juntas. Sus maldades terminan aquí. No les dejaré pisotear más el corazón de Beatriz. ¿Eh? ¿Taihojo? ¡Nosotros somos la magia de los géneros! ¡Nosotros decidimos que la historia de los géneros! ¡Nosotros es la historia! ¡Nosotros somos神os! ¡Nosotros somos lo más altos! Las brujas somos dioses. ¿Es que acaso no lo sabías? ¡Somos más importantes que cualquiera! El mundo existe con el único propósito de apaciguar el aburrimiento de nosotras las brujas. Estar en desacuerdo con eso es alta traición, ¿entienden? Tienes que serán los géneros. Ah... ¿Quiénes son los géneros? ¡Nosotros! 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 Puede que sean dioses. En ese caso nosotros seremos quienes decidan a qué dioses adoraremos y no serán ustedes a quien adoremos. Uf hh следующie. ¿Eso es realmente feliz? ¿Eso es la respuesta? ¿Eso es la respuesta? ¿Eso es la respuesta? ¿Eso es la respuesta? Si, el momento comenzará a abrir la posición de los vinos. No puede olvidarse de que la mayoría de sus personajes no se han olvidado. Ah, ¡hasta la oportunidad! Debo decir que me gusta cuando Dianor te pone de lado de lo justo de ti. Bueno, pero más de lo mejor de ti. Como en este caso se está poniendo de lado de lo que viajiste cree. ¡Ah, demonios! Muy bien, muy bien. Faltó el otro ataque. ¡Perfecto! ¡No! ¡Para que lo sacara! ¡Mirad, no! ¡Está bien! ¡Pero no se ha quedado! ¡No se ha quedado! ¡Esta es la granja! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 pero en eso nos está atacando qué pasa Oh, ¿verdad? Vale... Ahí está. ¡Venga, aquí te vayas! ¡Ven, te vayas! ¡Vamos! ¡Voy a hacer! ¡Voy a hacer! ¡Haz! ¡A ver, desgracia! ¡De esta forma está... ¡Voy a hacer! ¡Voy a estar! ¡No es que no haya ningún problema! ¡A ver, que no hay nada más! Por último, te rastre bien. Fiu, te cuesta el aire. Ya luchasta lo que se muestra. ¿Que hay nada más? Si se cubre lo suficiente... Termina reventando su barra de guardia. En el peor de los casos, pero simplemente le da, es decir, básicamente el meta de Lambda es casi imposible de cubrirse, sino que imposible. No, 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 no. Son… 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 que salcha. No sé si me encuentres la kauja, que tengas una cuesta… rollador deza интер, ret relante de su contra, pickles y commissions. Por lo tanto, creo que hay muchas personas que olvidan eso, y me preocupa. ¡Nosotros somos los más grandes de la mundo! Somos las personas más importantes de todo el mundo. E incluso así, la toxina del aburrimiento nos mata. Ahora que inclusive el tablero de juego de Beato se ha desvanecido, nos habremos de enfrentar a otro tramo temporal en el cual nuestra enfermedad nos atormentará. No hay muchos tableros de juego que puedan curar nuestro aburrimiento. Quiero decir, no ha habido ninguno decente últimamente. Todos son juegos mediocres. Todo lo que hay son giros de tramo inesperados. Ah, los juegos de antes eran los buenos. Y al ir saciándonos con esos, gradualmente desapareceremos y nos convertiremos en algas marinas en el mar del aburrimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ber? Hoy es algo que me gusta. ¿Qué ocurre, Ber? Estás raramente sentimental hoy. Los residentes de la Tierra Dorada probablemente lo están pasando bien jugando allí por toda la eternidad. Y nosotros, quienes nos burlamos y los destruimos, de ahora en adelante viviremos eternos días de aburrimiento, empezando ahora. Nosotros estamos equivocando a la manera equivocada de jugar. ¿Es eso lo que quieres decir? ¿Eh, Lambda? ¿Verdad que nosotros también creamos un tablero de juego de vez en cuando? ¡Hola, Nosotros como una persona blanca fijaos que vengan a no hacer de ello hasta que busquemos un otro hombre que no se tratan como perjudicial. Ah, pues, es el de los comercios. ¡A mí me gusta que el asesor es una madre! ¡Eso es una persona que nos está recuperando la vida! ¡No! ¡Brujas como nosotras sólo aparecen de la nada para gritar cosas como ¡Mira, ese juego no vale la pena! ¡Mira, están dando giros argumentales inesperados! Después de todo, los consumidores son dioses, dejemos que los esclavos y payasos hagan el trabajo de ser productores Tienes razón, y como resultado, todos se convertirán en consumidores, y no quedará nada en este mar más que aburrimiento ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso y jugar conmigo? Si no hay personas que nos bendecen, ¿no? Eso es lo que me parece, ¿no? Así que, este desgraciado sea único a Beato. Es una razón de nosotros. Tal vez... ...es un buen tema de la filosofía. ¡Nuevo Challenger! ¡Aaah! BlackBatler... El maldito tiene una posibilidad de mentir. Heheheheh... Es posible para el culpable mentir. Hmm... Ya sabemos eso. Y justo ponen ese fanart. ¡Nueve! 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 ¡Aaah! ¡Imaginado de nuevo! ¡Gryczo! ¡Nueve! ¡Vuelve! ¡Aaah! ¡Vuelve! ¡Yah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!